¡Hey! ¿Qué tal amigos? Espero que lo estén pasando de lo mejor. Bienvenidos otra vez a nuestro canal. Hoy te presentaremos... ¡Tipos de borrachos! Espero que el anterior te haya sacado mejores sonrisas y este te saldrá más recargado. Así que de tanto creámbulo, ¡Ruebe la intro! Así que antes de comenzar este video, mandaremos saludos a todas las personas que comentaron en el video anterior. Así que, ¡Ruebe la producción! El típico inquietoso. ¡Confirma chaparrín! Dime pues, ¿le hacemos a unas tres sí o no? ¡Confirma! ¿O qué? ¿No vas a satomar? Confirma, confirma. Chambarrón, confirma. ¡Puack! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué es eso? ¿Señor? Tengo miedo. ¡No se... ¡Ey! ¿Cómo aquí? Chaparrón. ¿Qué te anda pasando ahí? ¡No cabrón! Eso es pasarse de pinche lanza. Kilómetro parado. ¿Qué te crees, saltote? ¿Cuál te coge la altura? ¡Rascacielos! ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! De una, de una. Inquietoso. Solo inquietando, paz. De una, de una. Ya que parece que está soltado. ¡Ya vas a riéndose! Dale, dale chaparro. Vente, vente de una. Ahora sí vamos a tomar hasta decir basta chaparro. ¡Pilas! El cabeza de pollo. Toma, toma, huambra, chaspingo. ¿Vas a tomar o no vas a tomar? No, sí. No, es que se te va a hacer el pollo. Me quieres dar. ¡Chata, mamá! ¿Qué es este mal? ¿Cómo te atreves? Dame eso. Voy a comerlo. Pero me ofende muchísimo. ¿Qué? ¿Con quién me mandan a tomar todavía? ¡Mueve, mueve, mueve! Ya, ahí está. Dos. Cinco minutos después. ¡No, madre! ¿Qué es este cabeza? ¿Qué cabeza de po... A ver, a ver, ¿qué pasó? El que se cree cantante. Ay, ¿cómo voy a olvidarte? Si estás prendida en mí. ¡Canta, canta! ¿Cómo voy a olvidarte? ¡Cara quiero! Si te quiere en mí. Ay, si se quieras que lo voy a dar. ¿Qué es lo que quieres para mí? Por viento. Y yo le trago a su... ¡Canta, mijo! ¡Canta, canta, canta! El consejero Ven, hijo Te voy a consejar Eso no me lo esperaba De la vida La vida es para adelante, hijo ¿Qué más adelante? Chamangas, hijo, verás En la vida todo es vida Porque en la vida Vida es vida Salud Has flipado, eh El típico llorón ¿Qué pasó, Peque? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué me ha hecho? Yo lo digo Vamos a arreglarlo Con una cerveza ¿Cómo están así, eh? Así digo Que son dudas Yo lo digo El resorcista ¿Qué? ¿Qué? Mamita, mamita Mamita, mamita Mamita, mamita Mamita, mamita Mamita Oye, sí, tú, le vas a tocar ya mal a la cura, mijo Hay que suspensarte, pa' Hay que suspensarte, hijo Esta cosa es real, hijo Mamita, mamita Mamita De ahí sale el diablo, mijo Mamita, mamita Mamita El politiquero ¿Se has visto en la política, mijo? ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Es todo un fracaso, me te das cuenta ¡Qué huevada de presidente, men! ¡Qué huevada! Se le decía, me hizo esa silla de ruedas De ese presidente Por ahí llega el bastoncito ¿Te das cuenta? El del bastón ¿Qué mierda es lo que le va a dejar de objequeo A la silla de ruedas Porque ya no vas a andar con el bastón? ¿Para qué te digo que no se isleten? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! El país está una mierda Es una mierda ¿Qué me habrá que Dios decir? Somos una mierda ¡Ah, estamos en la mierda! ¡Qué mierda, tío, mijo! ¡Qué mierda, tío, tío, tío! Esta política ¿A dónde nos lleva, Diosito lindo? El adicta al fútbol ¿Se ha visto cómo era toda la selección? ¡Chamadre! Esos negros están buenos ¡Eso me parece adorable! ¡Marica! ¡Marica! ¡Mijos, pateando la pelota, papi! ¡Oye! Esos negros sí que patean ¡Arta peloteo ahí! ¡Está pelodando! ¡Vos eres un enfermo! ¡Po en cambio, para el fútbol! ¡Vos ni siquiera pateas el balón, pues! ¡Chamangas! ¿Cómo me descubriste? Pero esos negros están buenos, mijo ¡Está bueno, está bueno! ¡Está bueno! ¡Ve, yeye, papi! ¡Ve, yeye, ve! ¡Vamos a llegar! ¡Pásate ahí! ¡Salud, mijo! ¡Salud! ¡Ve, yeye! ¡Ve, yeye! ¡Se puede ver! ¡Ve, yeye! ¡No! ¡Rápido, rápido! ¡Una cosita rígida! ¡Aaaah! ¡Qué mierda! El revoltoso ¿Que te has hecho pasado o qué? ¡Oye! Tranquilo viejo ¡Pero, bebé! Si te esperas pequeño saltarín ¡Dejanos te voy a matar! ¡No quiero así de un solo puñete! ¡Acércate viejo, acércate! ...a mí me dice que... ¡¡¡DECESARMING LOS PUTASOOOOOOOOO disso church... ya cabrona hable bien Sí, ya, perdón ¿Qué pasó, compadre? Ay, compadre, yo cada día lo veo más guapo, compadre Ya me estoy poniendo nervioso Déjense de los romanticismos, compadre Que no somos machos Bien machos, compadre, bien machos Salud Ay, pero en verdad, compadre Lo veo muy guapo Tengo miedo ¿Qué le pasó, compadre? Ay, Diosito, no sé qué me pasa, Diosito Mejor tomo, pues Toma ese otro Quiero morirme, me encantaría morirme Ahora mismo Qué guapo El dormilón Estoy llorando Ay Chuta, he quedado solo Siempre es típico Que se duerme, todo es típico El güey que se hace dormir Va a tocar hacer la del Indio Que la pachamama La pachamama La pachamama La pachamama Papi, levántate Levanta, levántate Levanta, mi hijo, levanta, levanta Resucita, papi Resucita Mierda, no quieres Resucita No cheesy Ah, resucita Bien, mamá Bien Bien Ya, ni me voy a tocar Tomar una sola Salud El maquillador Voy a hacer como me dijo un amigo que le haga Chuta Y justo traje un marcador Lo bueno Ya sé, voy a dibujarle Por dormirlo le tocó ya Por dormirlo Por un demonio lo que faltaba Ve, ve, ve Ya está Aquí una bombita Y aquí otra bombita Ya está La del pirata La del pirata Está viendo Ponte verga No siente nada, ve No siente nada Llegamosle la chompita La chompita Dos bigotitas Dos bigotitas, ve Esa es bigotuda, ve Las barbitas Las barbitas Las barbitas Pobre cosita fea Venga, aquí Por borracho Por borracho 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 Hay que hagámosle la cejita La ceja Eh Puta, qué asco Eh, y las gotitas tristes Las tristes Tristiluna Eh, 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 eh Así me dijo Hey amigos Gracias por haberte quedado Hasta el final de nuestro video Y sacarte full sounddixer Nunca olvides de Suscribirte Activar la campanita Darle like Comentar Y compartir Nosotros somos dos Brothers Yo soy Day Yo soy Brian Y hasta un próximo video Y hasta un próximo video